Mi nombre es Santiago González, tengo 37 años. Describime a Misiones en una palabra. Bello. ¿Cómo se conquista una misionera? Con mucho trabajo, mucha persistencia y mucho remar. Ginóbili o Escola? Escola. Sexo antes de un partido, ¿va o no? Va, pero si se puede, no. Si pudiera ser alguien por un día, ¿quién sería? Roger Federer. La mejor serie que viste. Vikingos. Completá la frase, cocinando soy... Un poco rústico. ¿Vino o cerveza? Vino. Quedan 5 segundos, están abajo por 2 puntos. ¿Buscas al tirador de 3 para ganarlo o buscas un tiro tuyo de 2 para empatarlo? Busco el que esté mejor posicionado. Si buscaría al que esté mejor posicionado de 3 puntos, lo busco para ganarlo. ¿Estás de acuerdo con el impuesto a la riqueza? No, no estoy de acuerdo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, fue buenísimo. Gracias por el espacio. La verdad que me divertí. Siempre estas entrevistas están buenas porque te sacan un poco de las entrevistas más que tienen que ver con lo deportivo. Entonces, está bueno también hacer otras cosas y soy un millonario adoptado, o sea, por obligación, digamos. No, pero estoy disfrutando, la verdad estoy disfrutando. Más que nada ver a mi familia contenta, a mis hijos que están con los abuelos, a mi mujer que es de acá. O sea que mucho tiempo me bancaron, estuvieron siguiéndome y bueno, creo que era momento de relegarme ya un poco y darle más protagonismo a ellos.